Dicen que la sonrisa de un niño es lo más hermoso que podemos ver, por eso hoy traemos esta iniciativa para compartirlas con todos ustedes. Tenemos acá en el piso ya con nosotros al doctor Paul Silvers, el exdirector general del Hospital del Día Niños de la Mano de María. Y también nos acompaña el gerente corporativo de KFC, Javier Cruz Plata. Bienvenidos a De Casa en Casa y más que bienvenidos con estas maravillosas noticias, en las que nos cuentan que habrá muchos niños con la posibilidad de acceder a cirugías gratuitas para paladar hendido y también para labios fisurados. ¡Qué lindas noticias! Explíquenos, doctor, por favor, un poquito de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tenemos esta campaña que se llama Sonrisas para toda la vida, en la cual el grupo KFC nos da un aporte muy importante al Hospital del Día de los Niños de la Mano de María, que es un hospital manejado por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Y básicamente lo que hacemos es cirugías y manejos, tratamientos en general para niños que nacen con labio fisurado y paladar hendido. También pueden ser adultos, hay casos en adultos que no han tenido oportunidad de tratamientos y también se les puede tratar. Entonces, la intención es llegar a operar 150 niños al menos en este año. Hay capacidad para más, de modo que si llegan, todos son bienvenidos a nivel nacional. Bonita noticia, de verdad. Sabemos que ya han hecho esto en algunos años anteriores, que han logrado recuperar esa sonrisa maravillosa en muchos niños, pero ¿cómo funciona esta iniciativa? ¿Cómo se da esta oportunidad para nuestros niños? Sé que el hospital está en Quito, pero ustedes están acá en Guayaquil. Eso quiere decir que toda la gente de la costa también puede acceder a esta cirugía, ¿verdad? Gracias, Michela. Buenos días. Un placer compartir contigo esta mañana. Este es el cuarto año consecutivo que el grupo KFC ha optado por participar en este programa, regalando vidas para toda la vida de estos niños que a veces no nacen con ellas desde el principio. Es un programa que lo venimos haciendo ya cuatro años seguidos y que en este año pensamos llegar o optamos o quisiéramos llegar aproximadamente 150 personas más que arranquen con su tratamiento integral. Es un tratamiento integral que no solo incluye la cirugía, incluye la cirugía, el apoyo en la parte de la terapia de comunicación, en la terapia de nutrición. Es decir, es un apoyo integral que brindamos con el hospital y en esta ocasión queremos llegar al menos a 150 niños más de los que actualmente estamos atendiendo. Oportunamente invitaremos a todo el pueblo ecuatoriano a que sepan cómo nos pueden ayudar en esta cruzada. Han demostrado a nuestros clientes siempre ser una familia muy solidaria y este año no será la diferencia. Así que oportunamente diremos cómo hacer y cómo empezar con este gran proyecto. Vamos a estar atentos entonces. Por acá tenemos también a Paula y a Eli Gustavo. Él es uno de los beneficiarios, así que estamos contentísimos de que te hayan devuelto la sonrisa de tu bebé. ¿Tú cómo te sientes con él? Muy contenta, muy contenta, de verdad. Tenía la esperanza y llegué a la luz. Amén a esas palabras y ustedes ya saben, atentos porque esta es una gran oportunidad. Gracias por este apoyo a la comunidad y pues estaremos pendientes de todo lo que pasa. Seguimos con más en Rueda.